Bienvenidos amigos a un nuevo video, hoy vamos a abrir un juguete de huevo de dinosaurio Ahora vamos a ver lo que hay adentro Allá encontré un juguete de huevo de dinosaurio Y ya se queda ponerlo en agua Muy bien, después Ahora vamos a abrirlo Un dinosaurio De cuello largo En huevo Y si lo ponemos aquí Adiós amigos no olviden suscribirse y tocar la campanita para no perder ninguno de nuestros videos de Gustavito Videojuegos Adiós Está muy chicloso Adiós 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 Adiós